Me tiro un free sobre un beat de Gormega Esto suena diferente como si fuera alfomega Estoy hijo de puta, nada más que ver los problemas Yo estoy pensando en solucionarlos, nena Es una faena que las cosas no salieran bien Pero en esta vida no hay nada claro al cien por cien Si miro pa' atrás, loco no es pa' retroceder Y esos hijos de puta, tengo claro, no me van a joder El gaten, no pierdo la fe en mi camino Sé de sobra dónde voy, loco honesto, no soy un adivino Patea amor para mis amigos Y que le jodan a todo eso que dejé de testigos Yo perdono, pero nunca olvido Más de uno era fan y ahora resulta que es un enemigo Tienes un plan, pero te veo algo perdido Lo ponga a temblar como un plan, acuérdate de lo que digo Fly, ride, o no van, arreglo líos Esos problemas se los quedas metidos En las buenas están dos, en las malas no a mil Entonces es cuando estarás for real Oh no Cormega T-T-Tru, Motherfucker Motherfucker Re-Real Motherfucker Gracias por ver el video.